Muy buenas, en el capítulo anterior, BJ y el agente Wesley se infiltran en el castillo Wolfenstein para encontrar una carpeta que contiene la ubicación del complejo de calavera, pero son apresados. Continuamos en la prisión con el capítulo 1 de Wolfenstein The All Blood. Y recuerda, si te gusta el vídeo, dale a like. Y si te gusta el canal, suscríbete y dale a la campanita. Primera parte, Rudi Jäger y la guardia de lobos. Capítulo 1, prisión. Maldita sea, Blaskovic, lo que has liado. ¿Blaskovic? Sí, estoy aquí, Wesley. Bien, bien. Saldremos de aquí de algún modo. ¿Ha entrado alguna vez en Snowdonia, Blaskovic? No, nunca. Es un sitio grandioso y hermosamente desolado, con colinas que se extienden sin fin en la lejanía. Mi padre me llevaba allí a veces a hacer senderismo, antes de la Gran Guerra. Fueron buenos tiempos. Llenaba un cesto de pan y queso cheddar, una botella de cerveza para él y un refresco para mí. Una vez hasta encontramos un fósil. El mismo día que me rompí el pie al resbalarme con una piedra mojada. Fue el mejor día de mi vida. Ojalá tuviera la oportunidad. Buenas tardes, oficial. Va que lo de ahí. Jäger quiere hablar con él. Se lo llevan. Se lo llevan. Encuentro una salida. Wesley está en la otra celda. No, ya no. Pero no se encuentra bien. Tengo que hallar el modo de salir de esta celda y reunirme con él. Vale, aquí hay una carta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho de oro. No sé qué hace tanto oro dentro de... Bueno, será oro... Oro de los antiguos, ¿no? Se supone que este sitio... Tiene... Más de mil años. Tres ilustraciones y cuatro personajes. Tres. Nueva arma, tubos. Los tubos son útiles para trepar por muros especiales, abrir trampillas y romper muros inestables y cajas de madera. Los tubos también son útiles al enfrentarse a un enemigo cuerpo a cuerpo o acercarse sigilosamente por detrás de uno para realizar un derribo. O sea. Alternar ratón 1 y 2. Si lo suelto cae. Así que hay que mantenerlo pulsado. Mantener pulsado a la izquierda para asomarse en cualquier dirección. Vale. Y estos bichos... ...y espacios para ascender. Quizá cortar la corriente los apague. Vale. Hay que cortar la corriente. ¿Puedo moverme? No, no me puedo mover. ¿Me ve? ¿Me ve? No me está viendo. En teoría no debería verme. No se va. Sí me está viendo. Sí me está viendo. Claro. Me mata. Es que no se puede. No. No se puede. Pues hay que hacerlo rápido. En cuanto subes... Hay que ir detrás de él. Porque si me quedo... Ah, mira. Ya subí. Ya estoy arriba. Si me quedo ahí, me mata. Tenía que haber subido y esconderme. Conectados a esos... Quizá cortar la corriente los apague. Vale. A ver dónde llega. Llegará hasta aquí. Me ve. Tarda demasiado. Y me quedo ahí, dándole a eso. Tarda un montón. Me ve. O sea, que hay que esconderse. Esperará que dé la vuelta. Ahora sí. Ahora me da tiempo. Hay que fijarse a dónde están conectados. O sea, este solo puede ir de aquí para allá. Nada más. De izquierda a derecha. Hay otro ahí. No he visto a los de tu clase en los laboratorios de calavera. Vale. Este conector... Solo desconecta al que está aquí delante. No al que está detrás. Así que tiene que haber otro conector más adelante. Vale. Y este no ve que el compañero está ahí tirado. Pero le da igual. Le da igual. Uf. Tiene una metralladora esta. Pero algo me dice que no. Que no. No me la lleve. ¿Me puedo caer por ahí? No. No. No se cae. Es que ese arma es demasiado pesada. Y ellos tienen blindaje y yo no. Algo me dice que si... Si empezar a luchar contra ellos... Con sus mismas armas... Voy a salir perdiendo yo. Y que quizá lo mejor sea... Desactivarlo. Bueno, es que es un arma muy pesada, ¿eh? Vale. Vale. Eso no le hace nada. Bien. ¡Suscríbete! No, aquí las armas no sirven para nada ¡A la tira! ¡Eh! Esto no estaba en aquilante, me ha hecho trampa Cuando miré desde el otro lado no había nadie Y ahora de repente hay perros aquí tirados Y tíos con armadura caminando por ahí Mira, llega hasta aquí El que va por el pasillo llega hasta aquí Tendré que esperar a que venga Tengo otro por este lado Ah, no, 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 no Me ha visto, me ha visto No, no me ha visto No me da tiempo No, no me da tiempo Vale Claro, lo bueno de esto es que al estar conectados ahí No pueden salir de ese pasillo Cada uno tiene su pasillo y no puede salir de ahí Aunque me vean Si me escondo detrás de algún sitio No me pueden disparar Y no pueden ir a por mí Al fondo hay otro Ah, no, ese es el del pasillo No, no, no es el del pasillo Este es el del pasillo A ver No, 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 no ¡Suscríbete! Vale, falta uno. Ahí al fondo hay otro. Vuelve. Este es más complicado. Vale, lo mejor será esconderme por aquí y esperar que el otro venga. ¡Suscríbete! ¡Vuelve! 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 me ve vale ahora ahora creo que hay tiempo no te des la vuelta no te des la vuelta vale y el otro del fondo no hay ningún sitio para desconectarlo ¿a dónde está conectado ese? no hay ningún sitio vale está conectado aquí va por aquí llega ahí arriba y está directamente ah mira no está conectado a ninguno ¿ves? estos salen de aquí y se conectan a su línea sin embargo esta que está aquí sale de arriba no tiene ningún conector ningún enchufe ni nada o sea no se pueden desconectar el del pasillo no se puede desconectar super soldaten la primera serie de super soldaten del general calavera que utiliza Helga Van Schaff para proteger el castillo Wolfenstein los super soldaten de esta versión no tienen baterías integradas por lo que depende de un sistema de trole y cables suspendidos que le suministran energía la alquimista del diablo esa clase de asuntos me pone la piel de gallina la oí anoche mientras hacía guardia afuera de su habitación todo el mundo sabe que le interesa la historia va más allá de eso no es natural ¿acaso cuestiona sus motivos? claro que no vale están discutiendo sobre que Helga no le gusta nada que Helga esté intentando investigar cosas sobrenaturales voy a ir por aquí las cubrachas salen por todas partes oro 1 ahí está el primero estos tíos no se van nunca pulsa ratón 3 para reventar cajas usa los tubos para abrir cajas las cajas pueden contener objetos de valor como botiquines blindaje y munición hay dos hay otro ahí tratamiento de proyectos las peces las peces que son vamos a bebe agrá ellas vengan avar sus 今 aunque el nos nos No me da tiempo No hay tiempo suficiente Y los tíos se levantan y siguen caminando Es que son como robots Ah, ya me han visto Ya me extrañaba a mí Vale, está detrás de la columna ¿Y ahora qué? Ajá, ya te tengo Te tengo Ah, este no era el otro Pero bueno, es igual, lo tengo igualmente Vale No, por ahí no Esto es para defenderme Pero yo sigo creyendo Que si intento matar a estos tíos Aunque sea con esta medalladora Ellos ganan Por el blindaje Que yo no tengo ese blindaje Vale, así que por ahora Mejor el sigilo Perros Creo que era un perro Lo que se movía por ahí Y un soldado Ahí está Ese es el perro Que vi antes Vale, el carril El raíl Lo tiene por ahí Pues no Este raíl Es de otro Super soldado ¿Verdad? Oh viene para acá vale y qué vas a hacer si te encuentras en medio te paras y te das la vuelta sí sí creo que se para y se da la vuelta vale por si acaso hay que hasta aquí no llega más eso es para meterme por aquí no 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 este es otro de los que no se pueden desactivar y este esto es una trampa o que la energía porque no le llevaba la energía por esto estaba desactivado y no había energía cuidado justo en la puerta claro me da a mí que al activar o no son independientes no sé si al activar el que está arriba he activado también al soldado que está aquí a este voy a probar seguramente cuando active el que está arriba este es activo vale y el otro ah por ahí no puedo pasar ahí hay una entrada uy acáchate me da tiempo no 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 bloques de celdas los bloques de celdas de wolfenstein son custodiadas por monstruosos supersoldaten y feroces clam hunts que no sé cómo serán los perros oficialmente nadie ha logrado escapar jamás de estos calabozos y mucho menos del propio castillo pues vamos a tener que ser los primeros mira el mapa mapa no sé si esto es la misión principal y estos son objetivos secundarios no sé exactamente oh mira quién está ahí hora de cenar pequeñique oh le está hablando de comer prisioneros a los perros a este me lo tengo que cargar tiene mucha gracia nutritiva dice portaos bien vendré a sacaros de paseo dentro de una hora se va a ese me lo tengo que cargar a a a a a a vale tenemos un perro suelto uno otro al fondo después de comer se come bueno no se lo ha comido está ahí nota del veterinario del estado señor Jaeger comprendo que esté preocupado por su salud pero le aseguro que no será necesario operarla estoy de acuerdo con usted en que últimamente parece más irritable y retraída pero permita que le señale dos puntos importantes que le dejarán más tranquilo primero si le da la medicación dos veces al día como le he prescrito los cálculos del riñón se desharán de manera natural segundo ya sé que Greta es más que una perra para usted pero una vez pase el mal trago se olvidará de todo rápidamente y volverá a ser el mismo animal alegre de siempre Otto Wave veterinario del estado vale pero aquí hay algo no me voy a ir un golpe grito vale ahora el otro ahí es donde se para no me voy a ir 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 Vale, eso me indica las tres entradas No hay nada más, ¿no? Escondido, ningún objeto, nada Cuarto de oro y el tres me lo he saltado, me da a mí que me he saltado uno de oro ¿Te voy a volver a subir? No, una vez que te tiras se acabó, ahí te quedas Usa tubos para destruir muros inestables Bueno, ya se ve el muro ahí No, ya se ve el muro ahí Y un perro Vale Otro perro ahí Otro ahí Y el soldado, ¿dónde está? No está Está arriba Está arriba Ahí está, está ahí arriba Va por el puente No sé si me verá desde aquí arriba Desde arriba, no sé si me verá aquí abajo Vale, ahí hay oro El cinco, me he saltado el cuatro No, el tres El tres me lo he saltado Vale, aquí hay otro perro Al fondo hay otro Y esta tiene que ser para subir Esperaré a que pase el soldado y luego subiré No voy a hacer que suba Y me lo encuentro de frente No, 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 no suba Ah bueno, no, no se ve por este lado Es por el otro Entonces no hay problema Ahí está, puedo desactivarlo Ahí está, puedo desactivarlo Ya no quedan enemigos Ya no quedan enemigos Comida, comida Perreras Las perreras donde Rudy Jaeger guarda sus fereces Camp Hounds Ah, que no sé cómo se llaman Se llaman Se llaman Camp Hounds Como método de ejecución De inusitada crueldad A Jaeger le gusta alimentar a sus perros Con prisioneros de los calabozos del castillo Eso ya lo sabía Pero lo han dicho ya por lo menos tres veces Vale La salida es por ahí Y supongo que por aquí Y por aquí no puedo ir No hay soldados Sí A ver si haces un poquito de grasa No queremos que te consumas Lo que está haciendo es alimentando a la gente Para engordarla y luego dárselo a los perros Ahí es suficiente para todos No os preocupéis Partículo Espada medieval desenterrada en Wolfgur Berlín 3 de noviembre de 1945 Arqueólogos han extraído fragmentos de una espada enterrado bajo una calle de Wolfgur La espada se ha datado del siglo X y perteneció a un caballero medieval La arqueóloga que dirige la excavación Loti Col Ha comentado hoy el hallazgo con entusiasmo El caballero estaba al servicio del rey Otón El emperador del sacro imperio romano germánico Cuando lo mataron por motivos que se desconocen en las calles de Wolfgur No queda clara la relación de este hallazgo con la devastación de Wolfgur Que tuvo lugar en el 965 d.C Pero refuerza la teoría más popular entre los historiadores locales Que sostienen que un grupo de caballeros enviados por el rey Otón Murieron mientras trataban de defender la ciudad frente a bandidos invasores Y si lo despierta Has regresado del frente Nunca pensé que te volvería a ver Mi pequeño, este está con una cabra Lo siento Me confunde con otra persona Pues sí Paciente del sanatorio, claro Por eso es tan loco Es un sanatorio Pensaba que era otro celda de la cárcel Otro ala de la cárcel Pero no es un sanatorio Helga von Schatz Utiliza a los pacientes mentales Que se encuentran encerrados en el castillo Wolfenstein Para reunir conocimientos esotéricos Vale, o sea Por un lado Uno se los da de comer a los perros Y por otro La otra hace experimentos Sobrenaturales con los presos Avanza y pulsa mayúsculas izquierdas Ah, vale, ya veo Ah, vale, ya veo Pues sí Le he hablado de ti a Sarah Le diagnosticaron demencia en la universidad La medicación la dejaba adormecida y rara Recuerdo esos ojos suyos Como las ventanas sucias de una casucha abandonada Madre tenía miedo de que se transmitiera por la sangre Madre tenía miedo de que se transmitiera por la sangre No, 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 no No, no, no Esta será la salida supongo Pero habrá algo escondido No ¿Me puede dormir? ¿Me puede dormir? El Wolfenstein original, el primer Wolfenstein, ¿Tengo un mapa aquí? Sí, tengo un mapa. Vale, me acabo de quedar sin balas. Vale, a que me matan aquí. Me van a matar en este juego y no en el otro. Uy, qué difícil es matar a los perros. Vale, aquí tiene que haber, bueno, aquí no sé en qué parte, pero tiene que haber en algún sitio un secreto, una pared que va a dar lugar a un sitio secreto. Porque si no, no sería el Wolfenstein. Qué difícil es matar a los perros. ¿Ves? Me mataron. Qué difícil es matar a los perros. No puede ser. No me pueden matar. No puede ser. la pistola no es la misma la música no es la misma ahora sí no ¡Gracias! 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 Lata vieja ¡Gracias! 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 ¿Para qué servirán las platas? Pues esta parte está cerrada Hay que volver otra vez al principio Ahí hay una puerta que no he abierto todavía Falta esta parte No 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 ¡Suscríbete! Vale, faltaría por aquí y por aquí. Y esto me devuelve al principio. ¡Suscríbete! 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 No hay ningún muro secreto, qué raro, qué raro. No hay ningún muro. Vale, tengo munición de esta munición. Ya, munición de asalto, pero ¿y el arma? No hay comida. No hay ningún muro. No hay ningún muro. No puede abrir la puerta. No, creo que está corriendo y no puede. No hay ningún muro secreto. Vale, aquí hay una puerta. No. ¿En cuánto abre estará ahí? No hay ningún muro secreto. 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 aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, ¿por aquí? Vale, esa es la salida. Y ya no me queda nada que mirar. Sí, bueno, por aquí arriba tendría que haber algo, pero bueno. Esta es la salida. ¡Suscríbete al canal! Y no me van a dar más armas que esta. Sí. Y despierta, ¿no? Sí. Qué cambio ha dado el juego, ¿eh? En estos años. Vale, ahora... Por ahí. Ah, mira dónde está. ¿Te lo llevan? ¿Te lo llevan? ¿Hacia dónde? Ah, me pillaron. Ah, me pillaron. Mapa actualizado. Soldado de élite. Soldado de élite de la edición paranormal de la CSS son temidos y respetados por su brutalidad y su crueldad. Pero esta vez he ganado yo. ¿Y esto? Sí, esto ya lo había visto. Nota de entrevista a paciente de Helga. Me preocupa Jonas Hartmann. Hay algo más en los desvaríos de este paciente que las manifestaciones de una psicosis. Describe visiones recurrientes ligadas a la ciudad de Gulkur. Visiones que parecen relacionadas con el rey Otón. Una iglesia quemada hasta los cimientos. Maquinaria antigua en un laberinto subterráneo. Extremidades que se retuercen y se mueven en la oscuridad. Es todo muy intrigante. Podría ser nuestra primera pista real para hallar los tesoros enterrados del rey Otón. Lo entrevistaré en la biblioteca. ¿Qué vino a elegir? Parece un hombre de... Sauvignon. Esto me va a gustar. La Helga esta es una borracha. Está todo el raro. Cualquier excusa para beber vino. Ah, por aquí. Ay, eso que estaba allí era un mapa. Y me da a mí que me lo he dejado atrás. Ya no podré recogerlo. Qué pena. Ah, no. Sí que puedo. Menudo pedazo de bicho. Dios, ese perro es grande de la leche. Pues no, no era un mapa. Yo pensaba que era un mapa. Se veía desde acá. Ah, sí, sí que es un mapa. Sí que es un mapa, pero está... Y no puedo entrar. No. Estaba en la otra habitación. No puedo entrar. No puedo. Ahora. Me ha visto. Vale, no pude llegar. Me golpea, ¿eh? No sé qué hacer. Arriba, arriba. Arriba. Acaba con los comandantes antes de que pidan refuerzo. Vale, ¿y dónde están los comandantes? Moro número 6. ¿Ahí? Ahí está. Señal detectada. ¿Y desde cuándo tiene ese...? ¿Cómo sabe eso? Dice señal detectada a 14 metros, 15 metros. ¿Cómo puede saber eso? Vale, ahí se va el chala oeste. No sé si saltar o esperar a que venga. Más que no se mueve. No se mueve. Ahí, de espalda. Dime que tú te das la vuelta ahora. Muelles de la prisión. Muelles de la prisión. Transmitiendo al agua, pues. He metido la pata. He metido la pata totalmente. Ahora sí que me vendría bien un arma de fuego. Y ya la tengo. Ahí está la larga. Que el comandante estuviera aquí mirando para allá, para esa parte, era una trampa, ¿eh? Era una trampa del juego. Oye, 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 oye. Me está rodeando. Me está rodeando. Ah, granada. Vale, no se pueden destruir. Ah, mira, puede ir por ahí. No se pueden destruir las alarmas. Vale, ¿puedo saltar hasta allí? ¿O me mataré? Me mata. Ay, puedo ir por el agua. Vale. Y ahora, ¿cómo subo? ¿Por aquí? No. Por las escaleras. ¿Por acá? No. 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 Ah Vale, saqueó las alarmas, matas a los dos y aunque estén activas, se desactivan Nueva arma, pistole, que no sé lo que es eso, pistola de largo Creo que acaba de activar, entonces ¿de qué servía ir por el otro camino? Granada, y me lo dicen, o sea son tontos Me está diciendo, cuidado que te voy a lanzar una granada Vale, la alarma sigue encendida Qué pena es que no se pueden destruir Debería poderse destruir, romperse y se acaban las alarmas A tope, a tope, lo tengo todo a tope Y me está disparando No 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 Vale, supongo que tendré que ir por ahí Quería volver al otro lado, pero me da a mí que no Bueno, venga Quería saber para dónde, a dónde llegaba subiéndome por allí Pero creo que no puedo volver Desbloqueado desafío Pero eso te lo dice en algún sitio Bueno Bueno Vale, mientras esté en la torreta Tiene munición infinita Ah, pero no puede girar del todo No puede girar del todo Hasta aquí Gracias por ver el video Gracias por ver el video